En lo que tiene que ver con nuestro país, vamos a ver lo que dice, señor director, está ahí en un video el ministro de salud pública, el inicio, el inicio, el inicio, el primero del inicio, ese video que está ahí. Vamos a poner el video que está al lado, ese video que está ahí. El paciente, como he dicho, no tiene un tratamiento de salud pública. Y las orientaciones que da sobre el italiano, que vino contagiado con el coronavirus a la República Dominicana, que está en un estado de aislamiento, y dice salud pública que está todo controlado. Vamos a ver. Es un tratamiento sintomático, porque no hay una medicina para el COVID-19. Sí, parece que le entró el coronavirus al receptor nuestro, a nuestra computadora. Por otro lado. Así es que, señor director, trate de ponerse su antifaz de protección ahí, y lávese las manos, por si acaso. En resumidas cuentas, lo que dice el ministro, que esta persona que llegó, pues, inmediatamente se aisló. Él salió ahí en un video saludando, se le está dando, pues, lo que existe hasta ahora, disponible como tratamiento. Se fue a la pantalla con todo. Y, pues, que no debe haber ningún tipo de pánico. En lo que usted encuentra y regula eso, vámonos con el video número... Son limitadas, pero son opciones ya señaladas, tanto el Hospital Altagracia, el Hospital Marcelino Vélez, Cabral Ibaez y Francisco Limardo de Puerto Plata, más el de la Fuerza Aérea. En la base naval vamos a tener, entonces, una nueva infraestructura, que esperamos que en unas dos semanas ya esté disponible para el servicio. Bien, le estaba hablando de lo que está poniendo, pues, en alerta para resolver el problema y que no haya alarma. Vamos a ver qué dice el doctor Muricente, que es epidemiólogo y director provincial de salud, que llama, pues, a la población de esta región a no alarmarse. Y dice que el uso de mascarilla no es necesario si la persona no posee el virus, para que no ande un reguero de gente con mascarillas ahí, y tomar las medidas preventivas que yo le dije a ustedes. Ustedes saben que se iba a estornudar, que es correcto, que la persona siempre ande con un pañuelo. Si usted no tiene un pañuelo y va a estornudar en público, estornuden el codo sobre la ropa, si tiene ropa, ¿verdad? Inmediatamente usted llega a un lugar, usted va a toser. Si la persona es sospechosa, si tiene algún tipo de gripe, para que, pues, no contagie a través de la saliva en espacios cerrados, empleados que están compartiendo un aire acondicionado, por ejemplo, en este estudio, inmediatamente yo veo que uno aquí me va, le digo, tiene gripe, puede quedarse en su casa, no hay problema. Le ponemos su mascarilla para protegerse. ¿Qué se recomienda? Que las personas que vayan a viajar se pongan su mascarilla, y que, pues, no es que tengan pánico, sino tomar medidas de higiene, lavarse las manos, evitar llevarse las manos así sucias a los ojos, a la nariz, a la boca, que al dominicano le encanta limpiarse una nariz y una manoseadera. Ya, para evitar contagios, saludo con mucha cortesía, y sustituye el apretón de mano, pues, ¿cómo está usted? Como yo saludo ahora, que dice, un placer, buen día a todos, bien, más nada. Y pedirle a Dios que esta pandemia, ya es una pandemia, pues, dice China que para el mes que viene de abril podría tener, pues, la vacuna. Yo siempre he creído que hay una especie de relación simbiótica entre la industria farmacéutica y los laboratorios, centros experimentales de biotecnología que crean virus. Sigue siendo, por ejemplo, el ébola el que más muerte ha causado, pero fíjense como yo he hecho la historia un cientos de veces, que va este grupo de científicos a controlar el ébola, la región del África donde más se dio, y se contagió él y una enfermera, lo llevaron en helicóptero directo a los Estados Unidos, le suministraron la vacuna, es decir, que ellos la tenían, porque ellos en 48 horas se recuperaron. Y ya en 72 horas estaban totalmente sanos. Es cuestión, pues, que hay que tomar medidas, los países más vulnerables, fíjense que en el listado de países vulnerables inmediatamente estamos nosotros, porque yo les dije a ustedes que tenía temor, primero el barco este que no le permitieron de manera correcta atracar aquí, atracó en Haití. Si pasó a Haití, todo lo que pasa a Haití viene para acá, porque a Haití entran 5.000, 6.000 personas diarias. Sabrá Dios y más. Y hay un flujo sin control, sanitario, de ningún tipo. En la frontera lo que le preguntan y le dicen, levante la mano, tiene 5.000 pesos, pasenlo de este lado. Los que están sin dinero ahorita negociamos. ¿Me entienden? No hay controles. Eso lo vieron estos ojos, no se lo está contando nadie, lo vi yo. Yo me quedé así, un viaje que tenía de la iglesia. Y si ese viaje yo lo hice hace 15 años, ¿cómo está eso ahora? ¿Eh? 3.000 pesos. Imagínense usted. El limpia bota, el latiatito. Yo dije, no, no. Ellos se lo llevan para aquel lado, para después, le quitan los papeles, le piden 5.000 pesos y se lo devuelven. Entonces, dichosos somos nosotros que se pudo detectar un caso. Habría que preguntarse la persona con quien él estuvo contacto se pudieron también contactar para ver si él venía en un avión y entró para acá. Habría que ver. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Jesucristo y a Dios Todopoderoso que no pase de ahí porque, pero tampoco hay que ponerse loco. Vamos a escuchar ni escuchar a prensa sensacionalista que para vender, porque no lo ve nadie, publica noticias falsas o se hace valer de la alarma, se hace valer de todo el sensacionalismo asustando a una población. Vamos a escuchar entonces lo que dice, y repito, un epidemiólogo. Ah, bueno. Veremos un momentito, señores, ya que le anuncie esto, si resolvemos un problemita técnico para que ustedes vean que el doctor Ramón Morisetti, que es el director, pues, provincial, incluso aquí causa sensacionalismo de una manera extraordinaria. Estaban diciendo que en la Duarte murieron dos y yo lo primero que hice fue que llamé al doctor Ángel Federico Garabó, que es el director regional de salud. Y me aclaró inmediatamente, me dijo, no, se trata de una meningitis, y es la sospecha que tenemos, se tomaron la medida de control. Y yo no vine aquí a alarmarlo, yo lo llamé al primero y le solicité autorización que si la información que él me dio yo podía brindarla por acá, pues es lo que me corresponde. No es que yo, no, 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 eso hay que dejárselo a otro tipo de gente. Hay gente que sus diarios y sus programas solo viven de la sangre, de la muerte y de la tragedia. Si no hay sangre, muerte y tragedia o chisme, no hay programa.